bienvenidos a una nueva cápsula de alimentación saludable recordemos que dentro de nuestra alimentación diaria es importante tener un consumo moderado de azúcar como ya lo hemos visto en algunas otras cápsulas el día de hoy conoceremos qué sucede cuando consumimos alimentos de alto índice glicémico así que acompáñenos la carga glucémica de los alimentos mide la cantidad de azúcar en estos de acuerdo al tamaño o de las porciones el índice glicémico mide en qué cantidad los alimentos que contienen carbohidratos elevan el azúcar en la sangre se mide en una escala del 1 al 100 y se divide en tres categorías alto intermedio y bajo en la categoría alto encontramos a los alimentos que provocan un aumento rápido de azúcar en la sangre presentando valores de ig de 70 o superior en la categoría medio se encuentran los alimentos que provocan un aumento propiamente medio de azúcar en la sangre teniendo valores de ig entre 69 y 55 en la categoría bajo figuran los alimentos que provocan un aumento todavía más lento del azúcar en la sangre presentando valores de 54 o menor a continuación te presentamos algunos ejemplos específicos de otros factores que pueden afectar el ig de un alimento madurez y tiempo almacenado mientras más madura la fruta o vegetal más alto será su ig o índice glucémico elaboración el jugo tiene un índice más alto que toda la fruta ya que para su preparación se elimina la mayor parte de fibra el puré de papas tiene un índice glucémico más alto que una papa entera al horno el pan de trigo integral molido con piedra tiene un índice glucémico más bajo que el pan de trigo integral método de preparación el tiempo que se han cocinado los alimentos los fideos al dente tiene un ig más bajo que los bien cocidos variedad el arroz blanco instantáneo de grano largo tiene un ig más bajo que el arroz integral pero el arroz blanco de grano corto tiene un índice glucémico más bajo que el arroz integral conocer el valor de ig de los alimentos puede resultar útil para los diabéticos que tienen que controlar su glucemia sanguínea pues consumir alimentos de bajos valores de ig puede conseguir que la liberación de glucosa en la sangre se produzca de una manera uniforme a lo largo del día y este concepto de ig también se aplica en el ámbito de los deportes los alimentos de bajo ig contribuyen a aumentar la resistencia pues tal como se mencionó estos alimentos prolongan la liberación de glucosa brindando así energía durante más tiempo una dieta basada en alimentos de bajos valores de ig resulta benéfica para prevenir la aparición de la diabetes tardía y cardiopatías coronarias pues limita la demanda de insulina y mejora el nivel de colesterol sanguíneo por lo anterior te damos los valores de ig de algunos de los alimentos más consumidos en México y y Consejos para mantener un I.G. bajo en el consumo de alimentos No te pases con la cocción de los alimentos, sobre todo cocina el arroz y la pasta al dente Y no cocines demasiado los vegetales Siempre es mejor que queden crujientes o consumirlos crudos y con cáscara para aprovechar su contenido de fibra al máximo Consume las frutas y verduras con piel, pues significa más fibra y a mayor fibra, menor I.G. Añade vegetales y proteínas magras a todos los platos para reducir el I.G. de tus fuentes de hidratos de carbono Por ejemplo, consume los cereales con leche y frutas frescas Ingiere pan integral con queso y tomate O acompaña tu pasta preferida con carne y variadas verduras Prefiere las verduras frescas y no cocidas o en puré, pues de esta última forma su fibra desaparece y el I.G. se incrementa Evita los alimentos con calorías vacías derivadas del azúcar Pues al no contener más nutrientes como proteínas o grasas buenas Se absorberán fácilmente y por ello serán de alto I.G. Recordemos que consumir una dieta con alimentos de bajo índice glucémico Ayuda a los diabéticos a mantener sus niveles de glicemia Disminuye las concentraciones sanguíneas de colesterol total y colesterol LDL O también llamado colesterol malo Facilita el control de peso ya que brinda una sensación de saciedad por más tiempo Agradecemos que nos hayan acompañado en esta cápsula de alimentación saludable Y los invito a que nos sigan a través de www.uv.mx-televisión También en www.ssaber.gov.mx En el micrositio Protegiéndote Contra Riesgos Programas Institucionales Mesa Saludable Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!